Me pasó con uno de mis hijos, que yo ya con lo que había vivido, sabía la maniobra. Yo era un enfermo, un enfermo de ir a buscar a los chicos, de estarlos controlando, de olerlos, de mirar los ojos, de los cambios de conducta. Si alguno me pedía un cambio de colegio, saber por qué. Y en determinado momento, uno de mis hijos me dice, bueno, que lo habían vuelto a amonestar en un derrotero, en un derrotero de apenas un puñado de meses. Nunca un antecedente de amonestaciones, buenas a primeras, estar al límite de 23 amonestaciones con 25 de expulsión, quedando a dos amonestaciones que lo expulsaran. Y entonces empecé a averiguar que era el tiempo que más o menos había ocurrido con el desembarco de un director. Entonces empecé a investigar, pedí una reunión con el director, a ver qué pasaba, por qué había cambiado la conducta de mi hijo, por qué de ser un buen estudiante pasaba a ser un casi expulsado. Bueno, faltaba un mes para que terminaran las clases. Y un buen día, a ese hijo lo señalan como partícipe de un atentado al colegio, un fin de semana, como que había formado parte de un hecho vandálico queriendo incendiar el aula, incendiando algunos bancos, con un grupo, ¿no?, y que entre ellos estaba mi hijo. Era la expulsión. Y Dios quiso que esa tarde yo me fuera a la pieza de mi hijo y me quedara viendo con él un partido de fútbol. Y mi hijo, cuando ocurría todo esto, estaba durmiendo en la siesta conmigo. Ah, le querían endilgar. Después... Su presencia en un lugar que era imposible que hubiese estado, porque estaba con vos. Claro, pero vos fijate, en amostraciones anteriores lo habían culpado de haber tirado una ametralladora, viste, adentro del baño, y mi hijo me dijo, mirá viejo, yo sé quién fue que la tiró. Yo no fui. Sí. Y me la enchufaron a mí. Pero escuchame... Y por más que lo negaba, el tema es que... ¿Qué investigaste? Porque vos dijiste... No, llegué a fondo, llegué a fondo. ¿Y a dónde llegaste? Acá, y me di cuenta que el director nuevo era un director que tenía una elección sexual distinta y que iba sobre mi pibe, vaya a saber con qué fines, ¿no? Llenándolo, acosándolo. Entonces, un día pedí, faltando poco, ya cuando estaba a punto de ser expulsado, fui y le pedí una reunión. Y le dije, yo te voy a decir una cosa, el boletín de mi hijo es impecable. Sí. Ya tiene el año ganado. Si querés tener el peor enemigo del planeta adelante tuyo, soy yo. Dejalo terminar a mi pibe, yo sé por qué estás haciendo todo esto. Dejalo terminar en este colegio y el año que viene se va. Pero no le hagas perder el año por un berretín tuyo. Y que sí, que no, y yo te arruino la vida, le dije. Yo te arruino la vida. denen te arruino la vida. Bien, eso es que sí. Yo te arruino la vida. Dejalo te arruino la vida. Gracias.